Síganos contando. Ya, entonces, entonces ahí me di cuenta que la forma, la manera de comprender esto es de partir desde el principio. ¿Qué era el principio? ¿Qué era el audio? El audio, claro. El sonido. Entonces me metieron por el sonido que había por aquí. Entonces ahí ya prácticamente es como meterte a la ciencia, ¿no? Ya. Entonces cosas que incluso yo ya había descubierto. ¿Por qué? Porque tuve la suerte, tengo la suerte y tengo un negocio de salas de eventos donde se hacía conciertos. También vamos a hacer unos capítulos sobre eso. Claro, claro. Entonces en esas salas yo hacía conciertos, muchos conciertos de Robles. Hacía entonces, yo les hablo hace unos 20 años que empecé eso. Hacía todos los días y semanas hacíamos conciertos. Entonces, pero ahí eso fue prácticamente la cancha. Tu escuela. Mi escuela donde aprendí a hacer sonido, entender cómo era el concepto de sonido. O sea, miren, prácticamente, te corto un ratito porque yo creo que ahí tú te diste cuenta cómo sonaban los guitarristas de las bandas, ¿no? Miren, chicos, antes yo recuerdo, claro que ahora ha cambiado los tiempos, pero en esa época me acuerdo que las bandas iban hasta con cablecitos parchaditos. Era como, iban con unas pedaleritas que estaba dañado hasta el cable del adaptador, los clubs. Sí, claro, sino que ellos simplemente se olvidaron de algo muy importante. ¿Ya? Había chicos que salían, que tocaban súper bien, pero estaban muy preocupados por su mano izquierda. ¿Ya? La digitación, muy veloz y todo, incluso había este señor Chita Cuesta que era más veloz y el guitarrista, sí. Pero se olvidó de lo más importante, por eso escribió mi lema, siempre fue, no se trata de tocar bien la guitarra, se trata de saber sonar bien. Saber sonar bien. Ese es el tema. Darle calidad de sonido. Exacto, pero todo es eso, entonces hay que dar cuenta qué es música, tienes que saber qué es música. Entonces ahí te das cuenta que música, cuando va a hacer una pieza, una obra musical, tiene que haber matices. Entonces como en la guitarra, para eso es la guitarra, la guitarra hay que matizar, bajar, subir volúmenes. Bajar, subir volúmenes. Y a micrófono siempre, en una obra, uno es que te mantienes de un solo micrófono. Ya mismo la aprendemos, ya mismo la conectamos, ya mismo. Entonces eso es lo que era, en esa época no había, estaban más bien los chicos esperando que el sonidista lo resuelva. Ya. Es así las cosas, entonces por eso es que uno, eso le dio experiencia. Pues yo realmente lo que yo sé es la experiencia. Ya. Es la experiencia de tantos años de estar en este mundo de los escenarios, con los artistas, haciendo instrumentos para artistas. Entonces ahí viene, por ejemplo, a la dijita respuesta era un loco, que él decía, yo necesito hacer, quiero más trastes, decía. No es suficiente los 24 trastes. Ah, ya, ya. Una, como una, una envidia sana que tenía con Marco Schengen, ¿de acuerdo? Ya. Y dice, no, tiene 27 trastes, dice, toca una guitarra de 27 y 29 trastes. Digo, ah, chévere, le digo, chiquita, pero ¿y cómo diseñamos para quién una de 36 trastes? Me dice, de tres octavas. Digo, no hay problema, yo te la hago, le digo así. Yo como en eso sí soy, me gustan los retos. Entonces dije, yo te la hago, y le hice la guitarra de 27 trastes, y la suerte que es, la certeza que es, tengo que, claro, el guitarra se murió, lamentablemente, desapareció, se murió, y yo recuperé esa guitarra, y la tengo aquí, ya les voy a indicar. Entonces, yo tengo desarmadita, la voy a armar, la voy a poner ahí, también la voy a colgar. Sería espectacular. Claro, sí. Entonces, bueno, incluso él me ha explicado cómo quería sonar, yo comprendí todo el sonar de esa guitarra. De ahí, entonces, en la búsqueda de eso, yo decía, quiero hacer mi propia guitarra que suene, donde tenga el sonido de Svenja, donde tenga el sonido de Gison, y pueda hacer mis matices, todo eso, entonces, por eso, entre esa guitarra. No solo esa. Claro, yo sí me acuerdo, que tenías algunas, ¿no? Sí, algunos cortotipos. Claro, claro. Sí. Sí, entonces, quisiera, para seguir haciendo los demás videos, que le puedas conectar, para que expliques. Ok, nos vemos.